Y ahora que no perdí todo, y ahora que no tengo nada Ay, yo sigo mi camino solo, a ver quién me ama, a ver quién me ama Luché tanto para hacerte mi novia, contra mareas, tempestades y olas, lo conseguí Pelé y sufrí también por tu cariño, te quise conservar siempre conmigo, te perdí Y ahora que no perdí todo, y ahora que no tengo nada Y ahora que no perdí todo, y ahora que no tengo nada Yo sigo mi camino solo, a ver quién me ama, a ver quién me ama Yo sigo mi camino solo, a ver quién me ama, a ver quién me ama Y aunque he tratado con el tiempo ser el mismo, con mis amigos y de nuevo parrandear Para olvidarme de este infierno en que he vivido, que tú forraste y me he podido manejar Y esta vez yo no quisiera encontrar, a mi paso mal recuerdo de ti Ya que tú solo me hiciste sufrir, de esta vida no me quiero acordar Y ahora que no perdí todo, y ahora que no tengo nada Y ahora que no perdí todo, y ahora que no tengo nada Ay, yo sigo mi camino solo, a ver quién me ama, a ver quién me ama Yo sigo mi camino solo, a ver quién me ama, a ver quién me ama ¡Dame, dame, dame! ¡Hey! Y ahora que no perdí todo, y ahora que no tengo nada Y ahora que no tengo nada Ay, yo sigo mi camino solo, a ver quién me ama, a ver quién me ama Yo sigo mi camino solo, a ver quién me ama, a ver quién me ama Toma ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame!